El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 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 Pero usted tuvo un tema importante que es ver Cómo se va a tocar el tema de las personas afectadas Porque la verdad es que, no sé Yo no sé si alguien tendrá la boleta guardada Hace cuatro años atrás cuando compró O tres años atrás cuando compró una farmacia No lo creo que haya comprado un medicamento X Entonces, ¿cómo se va a poder determinar El número de personas afectadas Y si se logra determinar un número que no creo que sea poco ¿Cómo se puede buscar una medida indemnizatoria de parte de las cadenas? La verdad es que es altamente complejo Sin embargo, es abordable De hecho, nuestra actual legislación La Ley de Consumidor que a partir del año 2005 Estableció esta herramienta de las acciones colectivas Contempla, por ejemplo, la creación de grupos o subgrupos Donde tú, tal como dice la legislación Agrupas a las personas que tengan un daño similar En la legislación brasileña, por ejemplo Se habla de daño homogéneo O sea, que sean iguales Lo que pasa es que como es una legislación nueva Y tú sabes que las acciones colectivas en Chile No todavía no vemos ninguna que haya terminado absolutamente Hay una que está bastante avanzada Pero todavía no termina No ha tenido la posibilidad nuestros tribunales De hacer este ejercicio Pero la legislación lo contempla Por lo tanto, uno puede prever De que es muy posible que se presenten Varias acciones colectivas Incluso aquí voy a decir algo Que tal vez los juristas van a querer retrucar Y es que es posible que sean Distintas acciones colectivas Con distintos grupos Es decir, los grupos de los pensionados Por ejemplo, que tenían un convenio Con una determinada farmacia A las cuales descontaban de determinada manera El valor de los medicamentos que utilizaban Es un grupo identificable Que tal vez tiene un daño bastante parecido Y además, en ese caso particular Es posible que todavía existan los registros De las transacciones de esos grupos Obviamente que aquella persona Que pasó a comprar hace 3 años Una caja de aspirina Y no guardó la boleta Va a ser mucho más difícil Pero aún en ese caso Perfectamente el tribunal Con sus atribuciones Podría estimar el daño Y generar entonces La obligación para la empresa De hacer una devolución genérica Para todo aquello que esté En una situación indeterminada Y se creen grupos O subgrupos Para aquellos casos De sectores mucho más identificados En cuanto al daño Ojo, también quiero decir De que cuando esto termine Con la ratificación De la Corte Suprema Las eventuales demandas Que pueden ser colectivas Y también individuales Para el caso particular Se podrían presentar No solamente contra Salcorán Y contra Cruz Verde También contra Farmacia Ahumada Porque este acuerdo Al cual llegó con la Fiscalía Implica una confesión de partes Por lo tanto La eximió Del pago de esta multa millonaria Pagando un millón Pero no la exime De hacer las indemnizaciones Que correspondan Ahora, ¿por qué le hacía esta pregunta? Y un poco ayuda La reflexión que estaba haciendo Porque no hay que perder El horizonte acá De que si bien hay una resolución Un pago importante De 19 millones de dólares Que se le Por lo menos que es la resolución Que aquí se lo ratifica O no el tribunal Pero aquí lo ha afectado Son los usuarios Aquí lo ha afectado El que va La señora que resulta Que gana, no sé 150 mil pesos Y que tiene que gastar 20, 30 mil pesos En medicamentos A veces en un mes Que es una cifra Bastante elevada Para ellos Para su nivel de ingreso Entonces Yo no sé si socialmente O las agrupaciones O a nivel de Si es que el cuerpo legal Tiene los espacios Para que personas De ese Que vivieron eso Pudiesen entrar Con algún tipo De demanda Y no sean 3, 4, 5 años Perdidos Que finalmente Aparte de gastar Plata y dinero En abogados No va a llegar a nada Sí, absolutamente Hoy día el sistema Lo contempla De hecho ¿Pero lo contempla De manera efectiva? O sea Una persona Que hace 3 años Compró Y no tiene la boleta Efectivamente ¿Pueden hacer una demanda Y decir Voy a ganar? El caso específico De esa persona Que tuvo En pensiona La verdad Es mucha Es muy complicado Por eso Que es importante Aprovechar La reforma Incluso Que se acaba De hacer Hace 3, 4 meses Al sistema De acciones colectivas Porque tenía Ahí un verdadero filtro Que era la etapa De la admisibilidad Donde solamente En la admisibilidad De la demanda Colectiva Tú podías estar 3 años Hoy día Eso afortunadamente Cambió Es cosa que tú observas Por ejemplo La demanda Sagna La Polar Es una demanda Que ha sido admitida En menos de 6 meses Proceso que antes Demoraba 3 años Ahora, perdón Esa forma Entonces Es una fórmula Para poder Por ejemplo Evitar De que no sé Hayan Un millón y medio De demandas En tribunal Ese es el objetivo De la Los tribunales Van a colapsar En ese sentido Efectivamente El objetivo De la acción colectiva Es precisamente Representar Los intereses De muchas personas Que están En similar situación Ahora No es lo mismo La persona Como te decía Que compró una vez Un medicamento Para la cabeza Que el enfermo crónico De diabetes Que tenía que comprar Permanentemente Ese medicamento Entonces ¿Qué es lo que pasa? Obviamente Como esa herramienta No ha evolucionado mucho Si existe hace solamente 6, 7 años Germán Entonces Los tribunales Hoy día Se van a encontrar Con un desafío De aplicarla Pero la norma Existe Y hoy día Y yo con esto No le quiero hacer El trabajo Al gobierno Pero hoy día Hay que reconocer Que la herramienta Es mejor Que hace 5 años La ODECU Presentó 7 demandas Colectivas Contra bancos Por cobro indebido En los créditos Bodecarios Solamente Dos De esas demandas Están admitidas La otra dos Están perdidas Están perdidas Por una serie De razones jurídicas Largas de explicar Y las otras tres Todavía ni siquiera Se admiten La tramitación Y eso fue hace 4 o 5 años Hoy día Con la nueva herramienta Reformada De las acciones Colectivas Una demanda colectiva Podría terminar Razonablemente En un par de años Ahora Una compensación social ¿Es factible? ¿En qué sentido? ¿En que como persona natural Yo no tengo Insisto La boleta Y no puedo presentar Una demanda individual Porque en realidad No tengo como probarlo Pero que existiese Quizás una alternativa Donde las farmacias A la sociedad Lo compensen De alguna u otra manera Sí Absolutamente De hecho Ya antes Cuando este caso Se empezó a ventilar Ya hay gente Que dio algunas ideas Como por ejemplo Una rebaja permanente Del mismo catálogo De 206 medicamentos Que fueron Sus precios Artificialmente subidos Durante un lapso Similar de tiempo Al cual Estuvo Artificialmente Alto ese precio Esa sería una forma Por ejemplo De de algún modo Sin identificar A las personas beneficiadas De de algún modo De volver a toda la sociedad A través de la misma vía Como se les cobró Además Este cobro indebido Existe La verdad que Muchas fórmulas La legislación Lo permitiría Y por lo tanto Yo creo que tenemos Que tener la confianza De que hoy día Con un sistema De class action Mucho más ágil Si es posible Llegar a soluciones Que afecten A todo este grupo De personas Que como tú dices Por ejemplo No tienen la forma De mostrar el daño Ojo Aquí también hay Un tema importante Aquella persona O aquella familia Que sufre un daño mayor Un daño Que no se pueda Compensar de esta manera El llamado es Que esa persona Tiene que hacer Una presentación De una demanda Civil Indemnizatoria Por los canales Ordinarios Que siempre han existido Porque obviamente Devolverle dos mil pesos A través de una gift card Como ocurrió Por ejemplo Año atrás Con la demanda Cernac Contra las casas comerciales No indemniza Por ejemplo A una familia Que por ejemplo Puede haber perdido A un familiar Un abuelito Un anciano Que por no tenerle recursos No pudo completar un tratamiento Porque sencillamente No tenía acceso A un medicamento Que había subido de precio Y que escapaba Y que escapaba A su economía familiar Ese caso específico Tiene que verse A través de una demanda Civil Individual No hay otra manera Bueno Alejandro Pujal Quiero agradecerle Haber estado junto a nosotros Alejandro Pujal Quien es coordinador De la organización De consumidores y usuarios De Chile Bien harta pega Por delante Un coste general Bueno Que estén muy bien Y nosotros de esta forma Con esta entrevista Cerramos estos 30 minutos De noticias Pero no se separen Siga junto a la compañía De CNN Chile